Prepara tus ojos naturales para que puedas ver estos increíbles y únicos ojos en el mundo. Aquí 10 países donde nacen las mujeres con los ojos más hermosos del planeta. India. Naturalmente la mayoría de las mujeres indos nacen con ojos verdes que es una de sus características principales respecto a su belleza. Algunas de ellas nacen con un tono café, súper claro, o también pueden ser ojos grises como las de Cajol. México. Las mexicanas siempre nacen con unos hermosos ojos café, avellenas y algunos verdes, entre ellas se destacan Anay y Maid Porni. Rusia. Las rusas nacen mayormente con ojos verdes o azules, como las de Irina Shek. Azules y grises. Afganistán. Las mujeres afganas tienden a nacer normalmente con ojos verdes o azules, incluidos azules y verdes. Un ejemplo, los hermosos ojos de Shabat Gula. El 20% de la población femenina de Argentina tienen ojos azules y el otro 20% tienen verdes y los restantes 60% tienen ojos cafés y castaños. Reino Unido. Generalmente en el Reino Unido las mujeres nacen con ojos azules, pero tienen variedad de tonos en los ojos, como los grises de la actriz Richard Woodway. Celestes, como Emma Thompson. Verdes, como las de Ferry C. Jones. Azules y castaños, como en Catherine Sarah Jones. Elizabeth Turley. Kay Vakenshaw. Y otras. Y los inolvidables ojos de Elizabeth Taylor. Mmm, tendré que coger un avión y irme al Reino Unido a casarme con unas de ellas. Wow. Bien, sigamos con el video. En Suecia, las mujeres tienden a tener ojos muy llamativos, como son los grises, cafés y azules, como las de Malin Ekerman y Elena Svidin. Italia. Las italianas tienen variedad de color en los ojos, pero las más destacadas son las cafés, avellanas y las azules, como las de Mónica Bellucci y Evan Kreen. Australia. Además de hermosas, las australianas tienen unos hermosos ojos, mayormente cafés y azules. Podemos destacar a Kate Blatchett y Nicole Kidman. Hasta aquí el video de hoy. Déjame un me gusta. Suscríbete. De paso, activa la campanita de notificación, así YouTube te notificará cada vez que subamos un nuevo video. Compártelo con todos tus amigos, para que la familia de Reina Tops siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete. Gracias por ver el video.